posesiones, nanoposiciones ah ok, ok posesiones pero también te imagino que también no, tampoco ah, era Montse carajo, no me hagas esas preguntas yo no voy a hablar de esos temas chip es como que corto abajo, ¿me entiendes? ah, adinerado y con la picha corta sí, sí, como, ajá, exacto hola, soy la señorita Lucía Uris Lucía Uris sí ¿Uris con S o con Z? con Z, con Z de zorra mira, mira, vamos a matar el elefante que hay en la sala el elefante el elefante la pregunta que todos quieren que te haga ¿qué? tus bubis son reales mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal yo soy Polly, detrás de cámaras está el gran fucking Ronix y el día de hoy hemos salido a la calle a preguntarle a las personas qué requisitos necesita una persona para poder salir con ellas ¿qué será? ¿plata? ¿será físico? ¿será alguna otra cosa? ¿qué buscarán? venga, acompáñame y disfruta esta divertidísima entrevista de Polly Ronix este, chica, ¿cómo te llamas? María María, ¿y tú? Paula las dos de... estamos aquí porque hemos venido a ver nuestra familia que está de Erasmus ¿ah, tú eres de acá de Perú? no, que ah, de Erasmus cambio, intercambio de la universidad ah, claro, intercambio, claro, sí, claro pero para cualquier cosa, digamos, un intercambio de números te vas a una universidad a otra, te vas a otra mira que rápida la jugada ha dicho Erasmus tu celular, algo así como Erasmus tu número ¿eso funciona o no? no, eso no funciona no funciona? no ok, ok, está bien bueno, vamos a la pregunta la pregunta es pero esto, ¿dónde? ¿esto qué es? oye, escúchame ¿qué se necesita para poder salir contigo? ¿qué se necesita? ajá ay, Dios mío, no nada especial, la verdad simplemente una buena conversación y eso es todo ah, o sea, si te meto buen floro ahorita bueno, no es que buen floro no es buen floro o sea, tiene que fluir nada más la conversación y ya pues o sea, como ahorita ¿estás fluyendo? yo creo que sí, ¿no? ¿ah, sí? no, no me he dado cuenta sí, te lo juro hemos hablado de todo ah, bueno pues has confesado cosas que normalmente no le dirías a nadie o a muy pocas personas posiblemente sí pero es que yo soy bastante fresh en ese tema no tengo ningún inconveniente en comentar ¿seguro de psicóloga? no, más bien soy ingeniera ¿ingeniera? anda ¿no me crees? ¿qué tipo de ingeniera? soy ingeniera ambiental ¿ambiental? sí, ambiental o sea, estudias a la gente gay ¿qué se necesita para poder salir contigo? no ¿por qué se cagaron de risa? ¿qué pasó? ¿qué? nada una vagina ¿qué? ¿pero cómo que una? no, ¿qué necesita? uy, no, mucho esfuerzo ¿mucho esfuerzo? hago mucho esfuerzo hago picar pala ¿cómo así? o sea, ¿te gustan los leñadores? picar pala no, no ¿te gustan los que trabajan en construcción? no, no, no me gustan los que lo trabajan para conseguir algo que me hagan reír ¿solo eso? sí y que sea educado y ya digamos, ¿tendría que tener plato o no? no o sea, un pobre normal un pobre normal ¿qué es lo que tú? ¿de qué? es una entrevista ¿sobre qué? es una entrevista en la que tratamos de tratamos de descubrir ¿qué necesita qué necesita una chica como tú para salir con alguien? bueno, tiene que ser una persona chistosa tiene que ser ¿un cómico? no, tampoco tanto ambulante tampoco tanto robotín ¿pareja tienes? no, mira justo acabo de treinar con mi flaco hace dos semanas le mando un saludo espero que esté bien y por último ya para terminar preferirías que un chico sea adinerado y ¿sabes qué es chipi? no chipi es como que corto abajo ¿me entiendes? ah adinerado y con la picha corta sí, sí como exacto o preferirías que sea humilde pero humilde pero dotado humilde, humilde humilde, muy humilde lo otro no siempre humildad y valores por todo vamos, humilde ok, perfecto no, mentira oye, escúchame gracias y en realidad podemos darnos cuenta de que es sencillo lo que a veces una chica busca, ¿no? exacto no buscamos tanto pero yo me estaba esforzando en conseguir bastante plata para comprarme un carro y un depa no, escucha pero hay chicas que sí buscan eso chicas que son convenidas ¿ah, sí? claro que sí hay chicas que son convenidas que les gusta que sus flacos tengan carro que le compren ropa pero tú no, tú no no, si yo lo puedo conseguir claro claro, para eso estudiado para eso trabajo para conseguir para comprar lo que yo desee para irme de viaje a donde yo desee con quien yo desee es más tú estás para darle a un chico no, yo no le voy a dar a nadie ¿ah, no? no, bueno si él me da también yo le doy pero o sea, digamos si encuentras un gran chico pero un poco ajustado ¿no lo ayudarías? ah, claro, sí sí, sí al comienzo o sea, no sería su mami su mamu su sugar mami uy, hablando de eso ¿qué? ¡no! ¿que tu ex? ¿tu ex? paula, paula eh, cuéntame para salir contigo requisitos indispensables los básicos cariñoso simpático buen chico buen chico que le guste hacer planes viajar viajar y de la cara ¿te gustaría que tenga pelo en la cara? no perfecto y abajo no, para nada siempre bien pulido sí digamos que has salido con el chico perfecto perfecto ha cumplido todo lo que me has dicho sí y por ahí cuando están ya en un momento más romántico le sientes un un olorcillo como como que la axila empieza a soltar pero tiene todo lo demás que me has dicho ¿lo dejas pasar por alto? pero en ese momento te sucede el chico y no pasa nada a lo duchas y ya está para adentro sí bien bien no, mi ex no era mayor que yo es mayor que yo pero eso no tiene que ver para que sea su sugar no, de hecho creo que él era mi ¿él era tu sugar? no, o sea, era mayor que yo y de hecho que tiene más comodidades que yo porque este tiene más experiencia y ha adquirido ciertas posiciones tiene su departamento tiene su posesión enano posición pero también te imagino que también no, tampoco ah, era Monse carajo, no me hagas esas preguntas yo no voy a hablar de esos temas de esos temas respecto a mi equipo a poco respeto a él solo dinos una cosa ya para cerrar ¿era Chippy? no sé, nunca pude verlo ¿no? no, en serio ¿cuánto tiempo has estado? tres meses ¿qué, y nada? nada, por eso lo plata yo ganó mi propia plata no necesito a nadie que bueno, si tiene plata tenga plata pero ¿en qué ganas? ¿cómo ganas plata? ¿qué haces? trabajo en una oficina de arquitectos ¿arquitectos? sí ¿por qué hablas así como un poco gringo? porque soy alemana ¿alemana? sí porque parece bien peruana tú ¿ah? ¿arquipero? no, soy alemana media alemana, media peruana amigo, ¿cómo te llamas? hola, me llamo Julio ¿Julio qué? Julio Peña pero me dicen pene ¿me dicen pene? sí, me dicen Julio Peña ¿por qué? porque, no sé mi nombre rima con pene Julio Peña, Julio Peña y... un iope excelente soy pene ¿te consideras simpático? sí, sí me considero simpático ¿por qué estás bailando? porque me pongo nervioso la cámara me pone nervioso ¿no te vas nervioso? ya, está bien tranquilo ¿quieres que te da masajes o algo? claro, claro ah, qué rico se nota que eres un chico bastante vívido ah, sí, sí me gusta también mucha alegría mucha alegría contagiar ahí felicidad un poco de todo ¿te gusta la droga también? sí, un poquito pero no le digas a nadie chévere ya, ya ¿puedes decirle a la gente que se suscriba a mi canal a Poli? en alemán aboní a Poli ¿amoníaco? no sé, weón abolir Poli creo que he hecho no, suscriban no me tiran no, si le dije suscriban suscriban gracias lo máximo chévere hola soy la señorita Lucía Uris ¿Lucía Uris? sí ¿Uris con S o con Z? con Z con Z de zorra ¿Zorra? de zorra ah, bien ¿tú quieres darlo todo en la primera cita? ¿a qué te refieres con darlo todo? todo a tener intimidad esta noche tú vendrás no, no, yo no soy hacía no, no, no para nada pero si te ha pasado ¿sabes que no? ¿no? no, nunca me ha pasado inclusive recién hace poco hoy día es tu día de suerte ¿ah, sí? el tuyo será perfecto y vive en Miraflores en la avenida 27 para mis admiradores ¿ah, tienes admiradores? espero tenerlos con chivilines con chivilines pues a la pregunta hoy día va relacionada a qué tendría que tener un chico para poder conquistarla bueno sin plata no se hace nada y con mal humor tampoco se hace nada bueno así que tener chivilines y buen humor ¿y qué tal qué tal de abajo en la parte genital? bien dotada un hombre viril ¿cómo te llamas? Juliette 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 eres muy bonita gracias ¿que no te consideras bonita? ¿esa es tu entrevista? sí, te lo juro no ¿qué? o sea, la gente que te entrevista ¿no te puede decir que eres bonita? nunca me han entrevistado ¿es la primera vez? sí ¿tú te consideras bonita? no ¿no? ¿no? ¿qué te consideras fea? sí, un poco a ver, a ver, sacate la mascarilla no quiero yo me saco y tú te sacas no quiero y nos sacamos los dos dime que quieres ya, hola ya, quiero saber ¿qué requisitos necesito un chico para poder salir contigo? ¿qué tiene que tener? ¿en físico? en todo, en todo puta, que sea gracioso puta, ¿qué más? este, que sea alto que sea alto que tenga metas, ¿no? que tenga, obvio yo no quiero saber que no aspira a nada y que sea un drogadicto que nada, nada por la vida o sea, no quieres un Julio Pena ¿qué Julio Pena? nuestro amigo drogadicto ¿qué te presenta? está cerca ¿por qué no hablas así? porque tú no hablas así tú me has dicho que tengan metas nada, estamos preguntando requisitos que necesitaría una chica para salir contigo puta, me gusta nada flaca que sea gamer y que le guste el anime sí, gamer y otaku ahí está que no se bañe tres días eso te prende es que los otakus puta, no se bañan así es tiene que ser claro como yo como la naturaleza manda claro porque el hombre el hombre vive en la tierra exacto no en el mar el niño se hubiera querido que nos bañemos nos hubiera hecho peces ate el faraón yo no quiero ya tu entrevista de verdad ya eso fue mira, vamos a matar el elefante que hay en la sala ¿el elefante? el elefante la pregunta que todos quieren que te haga ¿qué? ¿tus boobies son reales? sí, sí son reales ¿verdad? sí tienes que hacer la prueba entonces de la realidad de boobies en el rebote está el no voy a hacer eso ¿qué te pasa? te lo juro ¿esto dónde lo vas a subir? ¿a mi canal de YouTube? ¿tienes que hacer la YouTube? qué vergüenza ya, dale tres, dos, uno, va ya creo que sí creo que sí yo soy una persona decente evidentemente soy profesional soy locutora de radio y televisión ah, verdad y estoy buscando trabajo en mi profesión también soy modelo para quienes quieren darme trabajo de modelo puedo posar ¿la sería también? sí, la sería también y ya para terminar ¿saldrías con un chico chipi? es que el tamaño no importa ¿no? no o sea, te han tocado chipis que... por eso el tamaño no importa ¿ah, sí? ¿y cuéntanos una experiencia pues? con algún chipi este, cuando estoy saliendo con un pata ¿ya? el año pasado ¿qué fue? y la tenía muy chiquita ¿ya? yo creo que ha sido una de las mejores parejas sexuales que he tenido en mi vida así que es sorprendente ¿pero qué hacía? ¿qué hacía? no sé o sea, tuve que contar que hacía ya pero... o sea, era algo relacionado a, digamos trabajos con su miembro o utilizado otras partes de su cuerpo sí, claro ¿sí? solo eso o sea, hacía como que movimientos circulares no sé pero me gustaba mucho me gustaba mucho sí, sí y que no ha pasado nada ajá o sea, lentos así, sí sí, sí ajá Juliet, muchas gracias nos has, este ayudado mucho en todo esto que estamos haciendo que es descubrir más o menos qué clase de chicos buscan las chicas de hoy ya y nada te deseo suerte de acá en adelante ¿no? gracias gracias Juliet que te vaya bien gracias gracias y principalmente me gustaría que esté inteligente inteligente sí, más que todo que esté inteligente oye, muchas gracias no te preocupes mano de verdad se ve que tienes un gran futuro por delante gracias mano gracias por la buena onda un saludo para ti ¿cómo te llamas? Poli un saludo para Poli y Roni y Roni sí no, perdón y Marroni Marroni despido, despido ya sí, despide ¿cómo te llamas? Poli, ¿no? y Marroni Poli y Marroni hola, ¿qué tal amigos? esto fue Poli y Marroni gracias por seguirnos espero que hayan pasado chévere un bonito día no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otro chau, chau ya, ya, ya sí, sí, ya está perfecto muchas gracias bájale la coca gracias perfecto cualquier pedido de ese número gracias, sí sí, excelente gracias, chao me he divertido mucho pa' premium pa' premium pa' premium pa' premium gracias 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 Gracias.